Parte de nuestras actividades es la supervisión de todo el sistema de justicia. Bueno, y partición de justicia no es solamente el tema de seguridad, sino desde las actividades preventivas de comunicación, de capacitación, de adiestramiento de las autoridades. En estas dos semanas, pues he estado al tanto de todas las actividades administrativas que corresponden a la presidencia del Consejo. Les recuerdo que somos un Consejo Ciudadano. Los 20 consejeros que integramos este Consejo, pues tenemos un cargo honorífico. No recibimos ninguna participación económica de parte de ninguna institución privada, ni tampoco de las autoridades del gobierno estatal o las municipales. Entre otras actividades, se encuentra la de realizar recomendaciones a los gobiernos estatal, al gobierno municipal, respecto de su actuación en materia de seguridad. Que ahora los ayuntamientos están preocupados por la capacitación a sus elementos de seguridad. El nuevo sistema penal acusatorio tiene implementadas actividades de todos los niveles. Obviamente, el primer funcionario o el primer servidor público que tiene acceso a una denuncia de la comisión de un posible delito, pues es la policía municipal. Los protocolos de actuación de los policías tienen que, número uno, ser conocidos por todos y estar capacitados para llevarlos a cabo. No solamente en la cuestión, llamémosle teórica, sino también en la cuestión práctica. Y para ello deben de recibir capacitación. No dudamos que la tengan, pero no ha sido suficiente para que se puedan realizar las cosas de la mejor manera posible. Una vez que se detiene a un presunto delincuente, pues se pone en consideración, según sea la falta de los jueces calificadores municipales o del Ministerio Público en su caso. Esa actuación, pues está también determinada por la ley y por el Código de Procedimientos Penales, para que se lleve a cabo de una manera pronta y expedita. Bueno, pues una recomendación es una muy sencilla que percibimos todos los que andamos en la calle, a cualquiera, a todos los ciudadanos. Por ejemplo, a nosotros nos interesa mucho la seguridad del personal policial. Todos hemos visto cómo recorren las calles con esos convoys. Y, pues, las condiciones en las que manejan no son muy seguras. Las condiciones en que van sobre la caja de la camioneta Peacock acondicionada. Qué bueno que se ha acondicionado a petición nuestra un poquito mejor con bancas. Antes ni siquiera tenían bancas. Nosotros hemos reclamado eso, por ejemplo. Todos nos hemos dado cuenta de las fallas administrativas del personal de la policía. ¿Por qué no decirlo del personal encargado de la investigación? Pues hemos sido desaprovechados en estos seis años. Hemos hecho múltiples recomendaciones. No se han tomado en cuenta. Entonces, pues, ese fue el reclamo que yo le hice al presidente honorario, al gobernador, al secretario de gobierno. Hemos tenido reuniones con el secretario de seguridad, el general Antunes. Entonces, pues, diciéndole, aquí estamos, el Consejo, dispuestos a seguir colaborando con la actividad de supervisión, de colaboración, de crítica, pero una crítica constructiva. Una otra recomendación, no sé si la recuerde por ahí, les pedíamos a los anteriores secretarios de seguridad, pues, que le quitaran la capucha a los policías. Y que hubiera un orden más claro en hacer un convoy, pues, separado, el ejército, la policía federal, la policía estatal, la policía municipal. No sé si recuerde que en algunas ocasiones iban juntos. Otro detalle es poder definir la situación jurídica de las personas ya procesadas, ya habiendo cumplido su condena y que no han sido liberados. Nosotros hemos insistido de que una persona que ya cumplió con la sociedad, con su condena, pues, debe ser liberado cuanto antes y máximo que ya haya una orden de una autoridad. Porque no es otra cosa más que el espejo de la ciudadanía. Somos un brazo de la ciudadanía, somos los ojos de la ciudadanía. Así queremos que nos perciban. ¡Gracias! ¡Gracias!